Hola niños, bienvenidos a una nueva clase de artes para los segundos básicos. Esta semana trabajaremos los artículos y sustantivos que podemos encontrar en diferentes oraciones y que los podemos representar con diferentes dibujos e imágenes. El objetivo de la clase es expresar y crear trabajos de arte a partir de la comprensión de las oraciones que vamos a leer. Y no debes olvidar que esta clase está enfocada para reforzar la asignatura de lenguaje y comunicación. Recordemos un poco, una oración tiene un artículo y un sustantivo. El artículo siempre va adelante del sustantivo y lo acompaña en esta oración. Los ejemplos de artículos que podemos encontrar son, por ejemplo, los artículos definidos, el, la, los, las y los artículos indefinidos, un, unos, una, unas. Y también los sustantivos los podemos encontrar en la oración y estas son palabras que sirven para designar seres vivos, cosas, materiales, etc. Por ejemplo, casa, auto, niño, lápiz, entre otros. Y además también podemos encontrar dentro de las oraciones sustantivos de otro tipo, como los sustantivos propios, que sirven para designar nombres de personas, de lugares, etc. Aquí observamos un ejemplo. El ejemplo es, la manzana es roja. Esta oración contiene el artículo definido la, que en este caso aparece encerrado con color rojo, y contiene también el sustantivo manzana. El sustantivo manzana aparece encerrado con color azul. Como podemos ver, el artículo siempre va delante del sustantivo. Ahora que ya hemos recordado que una oración tiene un artículo en sustantivo, presta atención a la actividad que vamos a realizar. En la primera parte vamos a escribir estas oraciones en el cuaderno del lenguaje. Las oraciones son seis. No olvides que para escribirlas en tu cuaderno siempre debes comenzar con color rojo y mayúscula, que al finalizar debes escribir un punto final y que las palabras siempre deben estar ordenadas para que se entienda lo que quiero decir. Una vez que hayas escrito las oraciones en tu cuaderno del lenguaje, con color rojo debes encerrar el artículo y con color azul debes encerrar el sustantivo, como el ejemplo que vemos en pantalla. En este caso la oración es, la casa es grande, el artículo lo encerra con color rojo y el sustantivo con color azul. Cuando hayas terminado de encerrar tanto los artículos como los sustantivos, debes dibujar en tu cuaderno de artes cada uno de los sustantivos según lo que decía cada oración. Por ejemplo, si hablábamos de la manzana, en el caso de la manzana dice que es roja, entonces al dibujarla debo dibujarla del color que corresponde. O en el caso de la casa dice que la casa es grande, entonces la casa la debo dibujar según las características que allí aparece. Por eso es importante que leas en detalle cada oración posterior a escribirla y posterior a haber encerrado los artículos y sustantivos. Cuando hayas terminado tu actividad, debes responder tu auto evaluación en tu cuaderno de artes y dibujar la carita que mejor te represente. También puedes enviar fotos de tu trabajo a mi correo para que sean revisadas y retroalimentadas tus actividades. Nos vemos la próxima semana en una nueva cápsula de artes. Un abrazo para todos, que estén bien, adiós.